Con todas las fuerzas activas, estudiantes, autoridades municipales, junto al Comopred en Pleno, participaron del segundo ejercicio de protección a la vida ante multiamenazas en el municipio de Masaya. La verdad es que tenemos como objetivo ejercitar todo lo que es los niveles de organización y planificación de las diferentes instituciones que conforman el Comité Municipal de Prevención de Desastres. Desde los diferentes escenarios, las familias participaron y valoraron de positivo el esfuerzo del buen gobierno sandinista de velar por el pueblo nicaragüense. Está muy bueno lo que está haciendo, porque se preocupa más por el pueblo y por la ciudadanía. Está bien para los jóvenes, porque claramente en cualquier momento puede haber algún sismo, y así nosotros los jóvenes estamos preparados para cualquier sismo, terremoto, temblor. También estamos ayudando a los jóvenes para que implementen también en las rutas de evacuaciones, y entonces así se puedan orientar cuando haya un sismo. ¿Qué medidas que le han dicho a los profesores antes de que tomen? Las manos arriba de la cabeza, por... Están echándote bajo de la silla. ¿Qué más? ¿Qué más? En forma triangular, porque si hay algún temblor tenemos que tener las manos en la cabeza. Se informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alec Girón Zúñiga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.